Para hablar de hipertensión, primero tenemos que entender qué es lo que es la presión arterial. De hecho, la presión arterial es uno de los signos vitales más importantes y se refiere a la tensión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos cuando corre por nuestro cuerpo. Si es que esta presión o tensión pasa a un valor determinado como normal o saludable, tenemos hipertensión. Y si es que no se cuida, esto puede producir enfermedades cardíacas y accidentes o derrames cerebrales. Está pasando, y ya se ha reportado, que pacientes que no son hipertensos debutan como hipertensos cuando son diagnosticados con COVID-19. Ese es un lado de la historia. El otro lado nos dice que, en general, en los hospitales se están reportando menos ingresos de infartos y de accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, pareciera como que durante la pandemia o el virus estaría teniendo un impacto en esa enfermedad. Luego de analizar los datos, los expertos están llegando a la conclusión de que probablemente se están subreportando los infartos porque los pacientes tienen miedo de ir al hospital porque no quieren infectarse. También se confunde todo más cuando uno analiza que la población que más sufre por COVID-19 es la misma que sufre por hipertensión. Personas mayores de 65 años o personas que tienen diabetes u obesidad. Por lo tanto, la información no es clara para llegar a ciencia cierta a una posición concluyente.